La mente está llena de recovecos sorprendentes. Solo hace falta fijarse en el comportamiento humano y observar sus patrones y mecanismos, que por otro lado son bastante predecibles si los estudias. Muchas personas secuestradas viven el síndrome de Estocolmo. Personas totalmente estables y cuerdas antes del secuestro cogen cariño a su secuestrador, crean una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con la persona que les ha secuestrado. Malinterpretan, empiezan a distorsionar la realidad y ven gestos de humanidad en cosas como que les den de comer o que les den un vaso de agua. También empiezan a identificarse con el secuestrador y empiezan a acoplarse agresivamente a sus ideas, a sus motivaciones y de hecho hay veces que cuando la persona queda libre, cuando es liberada, siente vértigo al ver la luz. Aunque suene brutal, en su escondite estaba aparentemente seguro y ahora tiene que enfrentarse a ver lo que le depara el futuro, a la incertidumbre y además al salir, tiene que salir ya del papel de víctima. Lo mismo sucede en la cárcel. Hay presos que tienen el síndrome del preso institucionalizado. Cuando consiguen la libertad, se aterran y vuelven a la celda. Lo que les sucede es que la aparente calma en prisión es más cómodo para su cerebro que lo que les depara la vida afuera, el futuro. Entonces es que la mente, aunque esté... es paradójico y racional, porque aunque la persona, tanto el secuestrado como el preso, esté encerrado en contra de su voluntad, consigue adaptarse a la situación. El cerebro consigue adaptarse y encuentra cierta comodidad en ello. Es increíble, pero este mecanismo mental es muy habitual. De hecho, les pasa a algunas personas que están alejándose de la experiencia de la ansiedad. He visto personas que han tirado por la borda todos sus avances por un miedo irracional a de repente sentirse libres de ansiedad y empezar a sentir angustia por lo que eso va a suponer. Salir del papel de víctima, por un lado puede generar una sensación de euforia, pero por otro lado puede la persona parar y decir, buf, ¿y ahora qué? Y eso da vértigo. Pero no pasa nada, es habitual. Solo hay que conocer esta resistencia inicial, porque aquí llegan muchos autoboycotts de personas que dicen no sé qué me pasa porque me empezaba a sentir mejor y ahora estoy peor. He empezado a sentir angustia al sentirme mejor. Esta contradicción, esta paradoja de la mente es habitual, como te digo, y es importante conocerla para trascenderla. Cuando una persona tiene su meta clara, sus objetivos claros y pone luz a estos mecanismos mentales que hay detrás de la ansiedad y detrás de la recuperación y empieza a ordenar sus pensamientos y sentimientos, todo fluye con más facilidad. Llevo años estudiando estos mecanismos y he querido condensarlos en mis sistemas y eso te va a ayudar mucho en tu camino de recuperación. Así que te animo que si no los conoces, les eches un vistazo en rociolacasa.com, donde además te puedes suscribir a mi newsletter con consejos diarios para vivir una vida libre de ansiedad, pero con una auténtica libertad de la que puedas disfrutar. Pues nada, nos vemos por aquí. Gracias y un abrazo.